Hola, soy Emma Carmelo y soy la directora académica del curso Experto Universitario en Asesoramiento Profesional en la Oficina de Farmacia. Este curso forma parte de la oferta formativa de posgrado de la Universidad de La Laguna y se realiza en colaboración con la Cooperativa Farmacéutica de Tenerife, COFARTE. El Experto Universitario en Asesoramiento Profesional en la Oficina de Farmacia pretende facilitar la actualización de los profesionales farmacéuticos que realizan su labor en las oficinas de farmacia, revisando los conocimientos fundamentales adquiridos en la licenciatura o en el grado en farmacia y al mismo tiempo recopilando y facilitando los avances alcanzados, presentando los conocimientos y nuevos planteamientos terapéuticos que están apareciendo desde que finalizaron sus estudios hasta la actualidad. Este título proporciona una formación continuada a los farmacéuticos profesionales de oficina de farmacia, coherente con las necesidades del puesto que desempeñan y acorde a los cambios y actualizaciones que la sociedad demanda de la profesión farmacéutica. El título tiene una carga docente de 18 créditos del sistema europeo, equivalente a 450 horas de trabajo del alumnado. La impartición comenzará en enero de 2020 y terminará en diciembre de 2020. Se impartirá en la modalidad de docencia en línea en su totalidad, permitiendo al estudiante adaptar el aprendizaje a su propio ritmo, adecuándose a sus circunstancias personales o su horario laboral. Tendrá un carácter dinámico, utilizando diversos medios audiovisuales interactivos anclados en el campus virtual de la Universidad de La Laguna. Podrán acceder a este experto quienes estén en posesión de un título oficial de licenciado o graduado en farmacia y realicen la preinscripción en el enlace que pueden ver en pantalla antes de la fecha indicada. Todos los trámites de preinscripción y posterior matrícula se realizarán por vía telemática, utilizando los enlaces que se indican. Las asignaturas que componen este experto se distribuyen a lo largo del año 2020, a razón de medio crédito por semana, para que todo el alumnado matriculado pueda seguir adecuadamente su proceso de aprendizaje. El experto universitario en asesoramiento profesional en la oficina de farmacia cuenta con un plantel de docentes amplio y altamente especializado, sumando un total de 18 profesores y profesoras que pertenecen a la Universidad de La Laguna, a los servicios de farmacia del Complejo Hospitalario Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, al Servicio de Sanidad Exterior y a farmacias comunitarias, entre otros. En resumen, les animo a que entren en la web del experto universitario en asesoramiento profesional en la oficina de farmacia por la Universidad de La Laguna, donde encontrarán toda la información que necesiten. Muchas gracias.